Va a caer en un caladero, cabrón. Veo un buen muerto aquí. ¡Sale, pues! No acabes de pedir que duvieras más. Todo bien. Ahí va el olor de gusto, de cultura, para caer en un caladero. ¡Sale, cabrón! ¡Sale, vamos a caer ahorita, pues! ¡Sale, cabrón! ¡Sale, cabrón! ¡Sale, cabrón! ¡Sale, cabrón! ¡Sale, cabrón! ¡Sale, cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues! ¡Montámonos pariótos porque yo lo he bajado de la...